Lula no volverá a lucir la banda presidencial. El expresidente brasileño, que tiene 72 años y cumple una pena de 12 y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, ha desistido de sus intentos de presentarse como candidato del Partido de los Trabajadores a las elecciones de octubre. El carismático exmandatario ha elegido como sustituto al exalcalde de Sao Paulo, Fernando Adad. Mi voz, ha dicho en una carta hecha pública este martes, es la voz de Adad, quien, a pesar de tener 55 años y una dilatada carrera política, es poco conocido en algunas zonas de Brasil. Una reciente encuesta le otorgaba un 9% de intención de voto en las próximas elecciones, muy lejos del 24% que auguran para el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro. El respaldo de Lula multiplicará sin duda sus opciones.